Desde Animal Help les contamos que nos dejaron abandonados a un nuevo perrito. Es un pequinés, me parece que puro, adulto, un hombre, muy simpático, encantador. Estaba lleno de borras, estaba la miseria, pobrecito, ya le sacamos las borras. Y bueno, va a estar en adopción, lo vamos a castrar. Es tan, tan simpático y alegre como ustedes no se hacen una idea. Y si alguien lo quiere adoptar, es un pequinés preciosísimo. Está en Animal Help, el teléfono 2292-0988. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!